100 días de resultados Un municipio con más seguridad Recibimos 3 patrullas en funcionamiento Con la participación y compromiso de todos Habilitamos 12 patrullas más Con las que hoy tenemos 15 patrullas Para contar con mayor presencia policiaca Y una atención inmediata a la ciudadanía Equipamos al cuerpo policial con nuevos radios troncales Rehabilitamos el sistema 066 con 5 líneas Entroncadas al sistema Empezamos exámenes de control de confianza A mandos superiores Incluyendo al director de seguridad pública y vialidad Quien aprobó el examen de control y confianza satisfactoriamente Combatimos las adicciones en más de 2.000 jóvenes A través de una obra de teatro de prevención del delito En Juventino Rosas tenemos más seguridad que antes Gobierno de resultados Gobierno de resultados Ayuntamiento 2012-2015 Con la participación de una obra de meplate en la friede las organizaciones del delito Voy a amar unluido Y es un grupo de Weihnachts